Muy buenas desde, espera. Voy a saludar a la gente. Muy buenas desde Madrid, España y desde también Cantabria en el norte. Yo soy Jacob, el director de La Caja Roja. Y este sábado, ya estamos en el sábado y siempre estamos haciendo una Escuela Flash. Y hace muchísimo tiempo que no hablamos de la iglesia local y los equipos de evangelismo. Entonces, hoy vamos a hablar con Juan Carlos. Juan Carlos ya lleva varios años con On The Red Box. Es uno de nuestros responsables. Y como muchos sabéis, On The Red Box es un ministerio que se dedica a tres cosas. Al evangelismo, a la formación de evangelistas y la oración. Entonces, cuando juntamos estas tres cosas, vemos que el poder de Dios se mueve. Dios nos ayuda a evangelizar. En este tiempo de post-pandemia o este tiempo de post-estado de alarma, estamos haciendo evangelismo personal. Estamos haciendo, como dice la camiseta de Juan Carlos, Off The Red Box. Off The Red Box. Estamos haciendo un evangelismo personal. Entrevistas en la calle, encuestas. Y la gente contesta, la gente responde. Entonces, es algo muy positivo. Pero una vez que ya tienes bien enfocado lo que es la oración, el evangelismo y la formación, ¿qué hacemos con esto? Y desde el principio siempre hemos formado equipos. Mucho más fácil salir a evangelizar si estás con un equipo. Así que, Juan Carlos, cuéntanos. Tú eres de aquí, de España. ¿Estás casado? Cuéntanos un poco de tu familia primero. Bueno, pues mi nombre es Juan Carlos Herraez. Soy de profesión carnicero. Es curioso. Estoy casado, tengo dos hijas y tengo dos nietos también. Abuelo. Abuelo. Ya soy abuelo. Como te digo, tengo 53 años y me convertí hace aproximadamente 12 años al señor. Y bueno, pues aquí estamos. Vivimos en un pueblo cerca de Madrid, la ganso de arriba. Y bueno, pues ahí estamos. ¿Y cómo escuchaste por primera vez sobre el ministerio de la caja roja? Pues es curioso porque cuando llegamos a la iglesia local en la cual nos reunimos en estos momentos, pasamos un tiempo allí. Y nuestro pastor vio la posibilidad de que empezásemos a trabajar junto con él en el ministerio de evangelismo. Pero yo, en la forma de compartir mi fe y mi evangelizando, sabía que me faltaba algo. Entonces, yo lo hablé con él, digo, no sé qué puedo aportar a este ministerio. Y yo sé de una manera muy sencilla el poder compartir mi fe con las personas. Sí, y una cosa que siempre me ha gustado de tu iglesia y de tu pastor Manolo es que él es el que te envió a nuestra sede aquí en Madrid, a ti y a tu esposa, a decir, tenéis que ir a la caja roja a ser entrenados, a ser formados. Y la idea, ¿qué te dijo? Pues fue muy curioso. Nosotros empezamos a trabajar junto con él, como te digo, en el ministerio. Él dirigía absolutamente todo. Y él nos dijo que había dos opciones de aprender. Y las dos opciones que él me dio, la más cercana, era ir a hacer una visita a Caja Roja. Y él me invitó porque él te conocía a ti, a Yuli, y sabía la línea de enseñanza que lleváis. Pero bueno, él también me dio otra opción de aprender en otro lugar también. Pero no hizo falta. En el momento que llegué, el primer día a Caja Roja, se me abrieron todos los ojos, que era el lugar donde el Señor iba a enseñarnos y a usarnos. Y en un párrafo o dos, Juan Carlos, cuéntanos lo que más Dios te ha enseñado en Android Box. ¿Qué es lo que aprendiste? ¿Qué revelación has recibido? ¿Qué te llevaste después de cinco años allí? ¿Qué es lo que dices que ha sido el tesoro más grande? Pues la revelación de la cruz. Eso ha sido absolutamente lo más grande. Es decir, yo llegué convertido a Caja Roja. Pero con el paso del tiempo he ido aprendiendo, aprendiendo más y aprendiendo más. El uso de la ley a la hora de compartir la fe nuestra es importantísimo. Y todo en una conversación, la primera conversación, en la entrevista que tuve allí, quedaron dilucidadas todas las dudas que yo tenía. Lo que me faltaba a mi forma de evangelizar era el uso de la ley. Y cuánto... Han sido tres párrafos. Tres párrafos. Nosotros lo que queríamos era aprender y tener un sitio donde ir a compartir el evangelio. Y nosotros nos quedamos como en un pequeño rinconcito el certificarnos hasta que Yuli me cogió y me dijo, Juan Carlos, ¿cómo lleváis vuestra certificación? Digo, pero Yuli no es en sí el certificado, ¿no? Yo quiero seguir aprendiendo al lado vuestro. Y no solo eso, sino, bueno, llevarlo luego a mi iglesia local. Es así. Fue mucho. Fue demasiado. No, no. Y además, como no teníais ninguna prisa. Es que no teníamos ninguna prisa. No. Y tú puedes decir ahora que te sientes más eficaz haciendo evangelismo ahora que antes de llegar. No se parece en nada. Es decir, yo antes hablaba a las personas del amor de Dios, de tantas y tantas cosas que la palabra nos muestra, pero no les guiaba a que pudiesen tener a través de la ley un encuentro con Jesucristo. No tiene nada que ver. Mira, Juan Carlos y yo nos hemos comprometido. Salimos cuatro días a la semana en nuestro ministerio a la Puerta del Sol. Pero Juan Carlos y yo nos hemos comprometido a salir a una hora cuando la mayoría no puede, que es de nueve a diez de la noche los martes. Entonces, somos un equipo. Y en este evangelismo flash que estamos haciendo ahora vía Facebook, estamos hablando de equipos. Pero él y yo salimos, o yo salí con él, mejor dicho, a hacer evangelismo en la calle hace dos días o hace cuatro días. Antes de entrar en cómo llevarse bien con la iglesia local y cómo formar el equipo, como tú y yo somos un equipo, Juan Carlos, cuenta un poco el testimonio de lo que pasó el martes en la calle, que era excepcional. Bueno, increíble. La verdad es que a este hombre que hay aquí al lado mío o frente a mí se le ocurrió la brillante idea de bajar una cámara de vídeo y un micrófono. Y fue algo increíble. La gente, en vez de nosotros tener que abordar una conversación con las personas, las personas venían a nosotros porque todos querían que les entrevistésemos. Y la verdad es que tuvimos cinco, poco espacio de tiempo. Ocho. Ocho en total. Ocho en total. Yo tuve cuatro o cinco conversaciones. Ocho en total. Una cosa increíble. La verdad es que el Señor se manifestó de una manera correcta. Y era plantarnos en este sitio del baza, en la salida de un metro, y la gente no venía a nosotros. No tenemos que ir ni movernos. Increíble. Increíble cómo es el Señor y cómo nos guía. Siempre, siempre es más fácil salir con alguien porque, porque nos da corte a todos, ¿no? Siempre, hasta los evangelistas que llevamos toda la vida, es que el evangelismo, esto, sí, sí. Sí. Entonces, vamos a hablar un poco de tu iglesia local. La idea, o lo que quería tu pastor era la formación en vuestras vidas en cuanto al evangelismo para poder luego levantar un equipo de evangelismo en la iglesia local para el barrio, ¿verdad? Nosotros empezamos a trabajar con Caja Roja con el fin ese de aprender nosotros para luego aplicarlo en nuestra iglesia local. Y coincidió que en esos meses había un proyecto, no sé si recordarás, hace siete años, que se llamaba Hay Solución. Y entre eso, pues había material de Redbox para que las iglesias tuviesen un material para formar y para motivar. Y ese material llegó a mis manos y, ¿qué cosa más curiosa? Que era lo mismo que yo había estado recibiendo ese tiempo de atrás. Entonces, todo ese material le hice y estuve dando talleres de On The Redbox sin haber estado certificado todavía en On The Redbox. ¡Oh, Juan Carlos! Era curioso porque, claro, yo había recibido todos esos meses atrás todo ese material al cual yo tenía acceso. Es decir, que no estaba trayendo a mi iglesia local algo que no estuviese en ese proyecto y la verdad es que fue de bendición. Se pudieron dar talleres, se han vuelto a repetir talleres en la iglesia para poder formar el grupo que ahora mismo tenemos. Entonces, tienes un grupo, entonces no solamente has aprendido a evangelizar, que te certificaste con la formación básica, pero ahora tú mismo estás dando los mismos talleres que en nuestro ministerio, pero a tú y a tu equipo en la iglesia local. Ya llevo, hombre, nuestra iglesia local es una iglesia pequeña porque tiene alrededor de unos 50, 55 miembros. Entonces, no puedes sobrecargar siempre con los mismos talleres, pero sí que se han dado por dos veces cada uno de ellos. Cuando valoramos que es el momento de volverles a dar, pues ya está. Y si no, pues tener un pequeño contacto con las personas. Como es una iglesia pequeña, te da margen a poder enseñar a las personas de una manera más personal. ¿Y vosotros tenéis una caja roja física como la que tenemos en Puerto del Sol? Sí, nosotros tenemos la caja roja de Manuel Becerra y bueno, pero... Se llama así, ¿no? Caja roja de Manuel Becerra. Sí, aunque no... Mira, yo siempre he querido que el ministerio fuese un ministerio de evangelismo de la iglesia Casa de Oración y utilizar siempre el método de Caja Roja o las herramientas que Caja Roja nos ha establecido. Pero yo quería que en todo momento fuese el ministerio de Casa de Oración, el ministerio de evangelismo de Casa de Oración. Entonces, el equipo que tú formaste... Primero tú te formas en nuestro ministerio, en la sede. Yo e Isabel. E Isabel, tu esposa. Luego, el equipo que formaste ahí en la iglesia local pertenece a la iglesia local, no pertenece a la sede de Red Nox. No, no, no. Es decir, el equipo que nosotros hemos intentado formar es dentro de la membresía de Casa de Oración. Y bueno, luego también hay días que viene alguien y nos apoya de cualquier otra... El caso es que, mira, nosotros somos siete en el grupo de evangelismo de Casa de Oración y luego hay tres personas que vienen de otras iglesias que son muy fieles. Es decir, están deseando que llegue el sábado para venir o quizá a lo mejor alguna vez que Isabel han establecido salir también a hacer off the red box los martes, también acude esas personas a apoyarles. Es decir que... Muy bien, pues estamos hablando con Juan Carlos y él es miembro y líder responsable de nuestro ministerio de la Caja Roja aquí en Madrid, España. Pero además de formar parte de nuestro liderazgo, él ha formado un equipo de evangelismo en su iglesia local que nos ha explicado que sí tiene su propia caja, pero el nombre de la caja pertenece a la iglesia. Y tú rindes cuentas a la sede de la Caja Roja o a tu iglesia local? O sea, tú estás bajo la autoridad de qué ministerio? Yo estoy bajo la autoridad de mi pastor, de Manuel Sánchez. Es indudable que como yo también trabajo con Caja Roja, todas las cosas que hacemos también las comparto. Pero yo rindo absolutamente todos los datos y todas las cosas a mi pastor y al consejo pastoral. Pues no sé si hay algunos que estáis viendo ahora en el Facebook Live. Si tenéis alguna pregunta, pero tenemos una zona de comentarios y podéis hacer en estos últimos, en los últimos minutos que tenemos aquí hoy con Juan Carlos, puedes hacer cualquier pregunta sobre el evangelismo. Pero específicamente, si tenéis alguna pregunta sobre la formación de un equipo, de cómo estar en la iglesia local con nuestro ministerio. Porque, en fin, que la Caja Roja es un método, pero nuestro ministerio de evangelismo está basado en el mensaje del evangelio, que abarca mil métodos. Así que podéis hacer on the red box, que es predicar sobre una caja. Y en esa época que no podemos hacer esto mucho, pues estamos haciendo off, que es sin una caja. Pero si tenéis un equipo, otra cosa que me gustaría que hicierais es, si tenéis un equipo y estáis saliendo ya en algún parte del mundo o en tu propia ciudad, apúntalo en los comentarios porque queremos conoceros. Juan Carlos, no sé si llegaste a conocer, nos llegaron dos mujeres a la Caja Roja el jueves. Pero ella es colombiana, pero trabaja en África. Y lo que ha hecho en esos últimos años, ella estaba frustrada en el evangelismo y estaba un poco cansada de ofrecer un evangelio de muchos beneficios y que Dios va a solucionar todos tus problemas y sanar todas tus enfermedades. Cuando en África esto no pasaba, por mucho que la gente aceptaba a Cristo como... Entonces, ella empezó a buscar un evangelismo eficaz vía el internet. Y encontró a Android Box. Y nada más encontrar nuestro material, lo estudió, hizo el curso, empezó a copiar todo, como hiciste tú también, copiar todo. Y ahora está enseñando todos nuestros cursos, cuatro columnas, testimonio, apuntar corazón, todo en África, en francés. Porque ella está encostada en el marfil. Entonces, eso me animó porque es la primera vez que hemos visto que hay pues el movimiento de la Caja Roja en África, en el continente de África. Por eso digo, si alguno está saliendo en alguna parte del mundo con un equipo, pues cuéntanos qué país, qué ciudad y qué iglesia. No tenéis que dar más detalles, pero queremos saber que estáis bajo esta iglesia local. Pues última pregunta, Juan Carlos. ¿Qué dirías que serían los beneficios que se han llevado a la iglesia local? De tener una persona que se ha formado en la Caja Roja, que tiene un equipo que va saliendo ya años cada semana. ¿Cómo crees que esto ha sido bendición para la iglesia local? Pues primeramente, bendición para nosotros, que nos sentimos útiles en la obra del Señor. Y seguidamente, pues que no había un grupo de evangelismo que saliese de continuo. Entonces, estamos hablando de que ahora estamos saliendo mínimo una vez a la semana. Tenemos varios puntos, porque también estamos saliendo en Valdemorillo, que es un pueblo cercano aquí a Madrid, y allí en Manuel Becerra. Entonces, lo importante es que, para mi punto de vista, era romper las paredes de la iglesia y que la iglesia salga a la calle. Está muy bonito que pasemos mucho tiempo los hermanos juntos. Pero verdaderamente tenemos que ser conscientes que las personas que se pierden, gran parte de ellas están fuera. Entonces, si no sacamos la iglesia a la calle, si no somos nosotros quienes salimos fuera de la iglesia, la gente es muy difícil que pueda tener un encuentro con el Evangelio. Es muy difícil. ¿Te acuerdas hace una semana, Juan Carlos, que hablamos con un joven? ¿Verdad? Creo que era de la República Dominicana. Y él no tenía familiares evangélicos ni cristianos. Y al final él dijo algo como, o sea, que no es suficiente ser evangélico para entrar en el cielo. Pues que la gente no sabe. ¿Solo los evangélicos entran en el cielo? Sí. Y digo, pues no, no, no es una... Y la gente no sabe, Juan Carlos, la gente no sabe. Entonces, si nosotros no salimos, nosotros decimos que el poder para la salvación está en el mensaje. Lo mismo es vergüenza del Evangelio porque es poder, ¿no? Entonces, el mensaje más el Espíritu Santo, más acción, más salir, más abrir la boca, ¿verdad? Más compartir o proclamar. De alguna manera el Evangelio hay que poner ruedas, ¿verdad? La pieza a esa palabra porque si no se queda ahí estática. Así que damos pues una palabra de ánimo a todos los que están viendo que si aún no tenéis un equipo de evangelismo, que tampoco es nada fuera de este mundo, no es tan difícil, haz la formación. Dime. Dos personas, dos personas. Con dos, ¿verdad? Porque tú y yo salimos dos, solo. Y ya está. Sales dos personas, compartes el Evangelio, tienes buenos tiempos, pasas un tiempo en oración para que el Señor te dé unción para luego cuando puedas hablar con las personas. Y es que no se necesita. Y sobre todo, la persona que está al frente de ello, que sea un ejemplo. Un ejemplo en santidad. Un ejemplo en conocimiento de la palabra. Un ejemplo a la hora de ser el primero en estar allí y ser el último en marchar. Y dar la cara porque no es fácil a veces. No, 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 no. Es indudable. Y la persona que está de responsable es quien lleva, quien tiene que llevar toda la cara. Y en el momento que las personas de la iglesia ven que tú eres diligente y disciplinado a la hora de compartir en la calle, estoy seguro que el Señor mueve el corazón de alguna persona para que se acerque a ti. Para que eso... Es inevitable. El Señor está deseoso de que estemos en la calle. Está deseoso de cambiar. España es una nación de muchísima religión, pero que no conoce. Toda esa religión ha quedado enmascarado el verdadero Evangelio, el verdadero poder del Evangelio. Entonces, sí, la gente se habla con ella, sí, conocen, pero no han experimentado. Y lo que la gente necesita en la calle es experimentar a Jesucristo. Y experimentan. Y cuando salimos, la gente experimenta el Evangelio. Experimenta el Espíritu Santo. Pues, mira, me gustaría felicitar a Amalís de Acoruña, en el norte, en Galicia, que ellos salen hoy con un equipo de evangelismo que Dios os bendiga mucho allí en Acoruña. Vamos a... Estamos comenzando este mes el Tour de España. Y el Tour de España va a ir a por las 52 provincias y vamos a estar en Acoruña. Así que, Amalís, que sepas que en cuanto se abran las puertas un poco más aquí en España para juntar mucha gente, pues vamos a ir y hacer talleres en Acoruña con las iglesias locales, las que quieran. Y vamos a ir visitando todas las provincias en estos próximos años. Pisar, pisar cada de las 52 para extender el Evangelio a todos los que podamos. Vamos a grabar vídeos evangelísticos, hacer emisiones en live. O sea, y todo va a ser una gran bendición. Así que vamos a estar orando por la Coruña también. Y vamos a dejar dos cosas para terminar en el sitio de los comentarios. Uno es un vídeo cortito de tres minutos, un tipo de dibujo animado de la formación de un equipo. Y la segunda cosa es un documento bastante corto y muy preciso de cómo formar un equipo en la iglesia local. Entonces, pues, muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a terminar orando por Coruña y por los demás equipos. Padre, gracias por los equipos de evangelismo que tú estás levantando en el mundo, los que tienen de nuevo, los que están llenos del Espíritu Santo, los que viven en santidad, los que se han formado con un evangelismo cristo-céntrico, que levantan la cruz y predican a Cristo y el Crucificado. Les bendecimos hoy, Dios, desde España y pedimos, Dios, que tú les des mucho fruto. Dios, ayúdales a sembrar, a regar y a cosechar. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues, que Dios los bendiga mucho. Amén.